Isabel, ¿por qué eres así, tan sincera, tan clara? A los hombres hay que engañarlos alguna vez. No puedo hacer eso. Creo que serás una mamá perfecta. Ella guardó silencio. Miró al frente con vaguedad. Y después exclamó. No voy a ser moja. No. Tenías una vocación fuerte. Sí, pero ya no sería feliz en el convento. Dime, ¿cómo puedo saber si estoy enamorado de un hombre? Otro día te lo diré Isabel. Diego huyó de sí mismo y de ella. Tenía miedo de enamorarse a Isabel. Y él jamás se había enamorado. Por eso decidió no ir al pórtico durante una semana. A la hora indicada, se encerraba en su cuarto y sentía una ansia desesperada. Por ir a su encuentro, pero se aguantaba. Era una lucha muy fuerte la que había en su interior. Por primera vez estoy siendo leal. Isabel me gusta. La tomaría por un mes, pero después la dejaría. Y eso no se lo merecía ella. Una de aquellas noches, Luis se le acercó y le preguntó. ¿Qué le has hecho a Isabel hace una semana que parece una sombra de sí misma? Creo que está enamorada de ti. Cállate, Luis. Yo la hubiera querido, pues es fácil amar a una mujer como Isabel. Pero ella te preferió a ti. Como todas lo hacen. La diferencia es que a esta no le interesa tu dinero ni tu fama. Porque ignora quién eres en realidad. Ni siquiera sabe que soy tu hermano, pues nadie se lo ha dicho. Hoy, Isabel me preguntó qué se sentía cuando una persona se enamora. Y me confesó que ya no irá al convento. Diego salió rápido de su casa. No podía soportar más la ansiedad que sentía. Y al día siguiente regresó al pórtico de la iglesia a esperar a Isabel. Buenas tardes, Isabel. No has venido y te eché de menos. No pude venir. Un amigo de mi hermano me dijo que el amor era angustia, ansia y placer. Yo siento todo eso por ti. Tal vez no debería decirte lo que no estoy enamorada de ti. Tu vocación. Mi amor a Dios es el mismo. Pero ella no desea entrar en un convento.